Max Verstappen cerró con broche de oro y un nuevo triunfo su temporada 2023 en el circuito de Jazz Marina para totalizar de esta manera una campaña con 19 triunfos en 22 carreras y todo lo que ocurrió destacado en el circuito de Abu Dhabi a la par de esta nueva victoria de Verstappen es lo que vamos a analizar en este video para el grande premio en español ¡Bienvenidos! Fantástico, espectacular, casi perfecto es muy difícil colocar en términos el dominio que ejecutó Max Verstappen en la temporada 2023 de la Fórmula 1 y tal vez por eso sea más fácil ponerlo en números el Hernández ganó el campeonato con un 86% de efectividad al vencer como decíamos en la intro 19 carreras de las 22 que terminó teniendo el calendario de la Fórmula 1 este año hay que recordar que se cancelaron los GPs de China por el COVID y también el GP de Emilia-Romaña debido a las inundaciones que rodeaban al circuito italiano y bueno, de estas 22 carreras Verstappen ganó esas 19 Pérez ganó en Arabia Saudita y en Azerbaiyán y Sainz logró la única victoria para un auto no construido por Red Bull en el GP de Singapur y yendo específicamente a lo que ocurrió en la competencia puede decirse que fue una competencia en miniatura de lo que fue la temporada quizás una competencia a escala porque a lo largo del campeonato Verstappen dominó y esta no fue la excepción que se dio en el GP de Abu Dhabi porque bueno, Verstappen ahí logró la pole y Leclerc también salió desde la primera fila buscó algunos lugares de adelantamiento en la primera vuelta sin embargo prevaleció el piloto número uno de Red Bull que cosechó el tricampeonato esta temporada con mucha antecedencia en el GP de Qatar y a partir de ahí entabló una estrategia muy sólida comenzando con neumáticos medios después con dos pitstops colocando goma dura un neumático que funciona muy bien tanto en el auto de Verstappen como también en el de Pérez y así logró imponerse por una diferencia de 16 segundos sobre Charles Leclerc hay que recordar también que Sergio Pérez había logrado en principio segundo lugar en pista sin embargo debido a una sanción de 5 segundos por un toque con Lando Norris finalmente acabó en el cuarto lugar y sin demasiadas precisiones porque la realidad es que el dominio de Verstappen tampoco necesita mucha explicación simplemente ganó prácticamente de punta a punta apenas unas poquitas vueltas de Yuki Sunoda al comando debido a que estiró un poquito más ese primer destino con neumático medio mientras que Verstappen fue a los boxes y quizás el foco de esta carrera estuvo en la definición por el subcampeonato entre Ferrari y Mercedes una definición muy luchada muy estratégica donde a lo largo de la competencia parecía que se lo quedaba Ferrari que se lo quedaba Mercedes y finalmente se terminó por definir en las últimas vueltas hay que recordar quizás que esta contienda se definió básicamente por las actuaciones de Charles Leclerc y de Josh Russell prácticamente Lewis Hamilton Carlos Sainz no gravitaron quizás lo de Hamilton estuvo un poco mejor porque alcanzó estar dentro del top 10 dándole algunos puntitos importantes al equipo de las flechas de plata terminando en el séptimo lugar en el noveno lugar perdón y después con Russell que terminó finalmente en el tercer lugar lo cual es que alcanzó ahí para que Mercedes alcanzara es un campeonato de constructores con una diferencia mínima de 3 puntos que fue de 409 a 406 puntos después McLaren también fue otro equipo que logró el objetivo del cuarto puesto en el mulale constructores gracias al quinto puesto de Lando Norris y el sexto puesto de Oscar Piastri Aston Martin necesitaba quizás una carrera demasiado con mucha expectativa digamos con buenas posiciones de Alonso y de Stroll finalmente no llegó tuvo una carrera quizás aceptable dentro de lo que fue esta última parte del campeonato para Aston Martin con el séptimo lugar de Alonso y el décimo de Stroll y más abajo Williams finalmente pudo a pesar de no haber sumado con Albon ni tampoco con Sargian pudo deserse con el séptimo lugar en el mulale de constructores superando Alfa Tauri por una diferencia de 3 puntos de 28 a 25 a pesar de que Tsunoda tuvo una carrera muy buena en Abu Dhabi como es bastante generalmente le cae muy bien el circuito de Abu Dhabi al japonés hay que recordar que también logró el cuarto puesto en su mejor posición final en la Abu Dhabi 2021 esta vez tuvo la mejor posición de salida con el sexto lugar y terminó en el octavo lugar de esta manera la Fórmula 1 cerró quizás una de las temporadas de la bisagra una temporada muy recordada por el dominio que ejecutó Max Vertappen superando incluso un récord de aprovechamiento como se diría de 86% superando incluso a Alberto Ascari en el año 52 que se consagró con Ferrari con una diferencia abismal de esta manera la Fórmula 1 regresará el 2 de marzo de 2024 en el circuito de Baren dando inicio a una nueva temporada de la categoría máxima del automobilismo mundial si te gustó este video dale like deja tu comentario y hazle click a la campanita para no perderte ningún video de grande premio en España un abrazo ¡Gracias!